Los distritos escolares de Perryville y Poyan en Arkansas Central están por aprobar una semana de estudios de solo cuatro días para los estudiantes y el personal para el año escolar 2022-2023. En el caso de la superintendente de la ciudad de Pompeii, dice que este cambio podría alentar a los estudiantes a venir, así como ayudar a los padres y a nuestra facultad que han estado lidiando con COVID durante ese tiempo. En el caso de Poyan, de llegar a ser eso aprobado, la semana escolar será de martes a viernes. Ya el distrito escolar de la ciudad de Atkins en el condado de Pope adoptó la semana de cuatro días para el año escolar 2021-2022 y su superintendente dice que la medida ha funcionado de maravilla. El superintendente de Perryville también analiza hacer el cambio, aunque no ha dado a conocer cómo funcionaría su semana, si de lunes a jueves o de martes a viernes. Estaremos pendientes. ¿Y usted qué opina sobre esto? ¿Debería de hacerse esto una realidad para otros distritos en Arkansas? ¿Cree que sería de beneficio para los estudiantes y los padres? Déjenos sus comentarios en las redes sociales. Seguiremos pendientes. ¡Gracias! ¡Gracias!